entre un auto y maquinaria de un lavado de autos tras ingresar al lugar con la intención de bañarse. Tenemos los pormenores, además se cumplen siete años de la desaparición de una joven madre de San Antonio y hablamos con sus familiares quienes no pierden la esperanza de encontrarla. Así comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Es un miércoles que comenzó con una mañana, yo voy a decir, bastante agradable y sin alertas del tiempo, algo que es buena noticia, así que yo quiero saber qué nos espera para el resto de la semana, Gabriel. Exactamente, bueno, pues vamos a seguir con buenas noticias, no vamos a llegar a los tres dígitos, al menos no hasta el viernes, fin de semana probablemente te caiga mal el mercurio porque llegaremos a los 100 grados, pero más adelante, por supuesto, veremos eso. Vamos a ver en este instante tomas en vivo de lo que está ocurriendo sobre nuestra región, Lidia, ahí está pasando en San Antonio, prácticamente un cielo espectacular, está despejado, son las cinco de la tarde con un minutito y vemos que en este instante, bueno, pues se mantiene muy agradable, sin embargo, vamos a ver la temperatura que estamos registrando sobre la zona metro en San Antonio y es que nos hemos mantenido por debajo de esos tres dígitos, como ya le mencionaba a mi compañera, 96 grados, el viento predomina del sur sureste de entre las cinco hasta las diez millas por hora, humedad relativa 32 por ciento, esto no es bueno, todavía se mantiene ese riesgo por incendios en algunos puntos, así que mucho cuidado, va a incrementar un poquito el viento en los próximos días y si seguimos con esta humedad baja, esto es mala combinación para nuestro ambiente y esos posibles incendios que se puedan generar. Imagen de satélite y radar al momento, vemos que está despejado también en otros puntos hacia el norte de la carretera 35, así como también nuestra franca fronteriza y por supuesto, no me olvido del área del Hill Country, sin embargo, algunos puntos calientes se mantienen a esta hora de la tarde, en el área de Del Río, estamos registrando 104 grados, mientras que Rock Spring se queda en esos 94, el área de Hondo se mantiene en esos 99 y vemos que hacia sectores en el área de González, estamos en los 102, no olvide que usted puede descargar nuestra aplicación, el tiempo minuto a minuto para todas las alertas que se estén generando en los próximos días, precisamente por la mala calidad del aire, solamente escaneé este QR code que aparece en su pantalla, más adelante, vuelvo con más Lidia, paso contigo. Gracias Gabriel, y se intensifica el cruce masivo de migrantes en la frontera, estamos hablando de casi 4 mil personas en los últimos dos días, una situación que ha impulsado una declaración de estado de emergencia en Igopaz, mi compañero Antonio Guillén se encuentra en la zona y nos tiene los pormenores. Eran cerca de las 6 de la mañana del día de hoy, a la orilla del río Bravo, a esa hora empezaban a pasar las primeras familias de migrantes. Estas personas en particular estaban siendo vigiladas por agentes mexicanos, quienes les decían que por esa parte del río estaba muy profundo. Está muy hondo, está muy hondo el río. ¿Está muy hondo en esa parte? ¿Cómo se dieron cuenta? Porque se está abogando. ¿Qué sentiste en ese momento? No, si no, me llevó la corriente, no quise avanzar más. ¿Sentiste que a lo mejor te podía llevar? Sí, sí. Conforme pasaron las horas, más migrantes empezaron a llegar. Estos venían a pie desde Monclova, Coahuila, México, después de haberse bajado de un tren. ¿De qué hora se empezaron a caminar para acá? Como de las 5, de las 5 de la mañana. ¿5 de la mañana? Sí, 5 de la mañana. ¿Y vienen más atrás? Sí, vienen un pueblo entero. El alcalde fue el que nos ayudó con la... ¿Cuántos más? Como 3 mil más o menos. ¿Destruidos? ¿Destruidos? Hemos caminado yo. Prácticamente de Monterrey hemos caminado para acá. De las 6 de la mañana nos bajamos del tren, caminando hasta acá. Después de un breve descanso, llegaron a lo que ellos consideran la tierra prometida, las aguas del río Bravo. Y esta situación de los cruces masivos está afectando el cruce legal en los puentes internacionales. Tal es el caso en el condado Maverick, donde va a haber cierres. Por medio de un comunicado, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en Eagle Pass informó que van a cerrar el puente número 1 y cerrará para todos los vehículos a partir de las 6 de la tarde de hoy hasta nuevo aviso. Todos los autos deben de utilizar el puente número 2 para cruzar a México o a Estados Unidos. Y para ver nuestra cobertura completa de lo que acontece en la frontera, por favor escanee el código QR que ve en su pantalla. Ahí encontrará la última información y también estas imágenes impactantes que está viendo en la pantalla. Un hombre sin hogar termina en condición crítica tras quedar prensado entre autos en un lavado de vehículos. Le presentamos la impactante historia en minutos. Siete años de la desaparición de Bianca Carrasco. Hablamos con su mejor amiga. En las próximas horas si va a ser ejercicio, así es como luce el panorama. Vemos que a las 6 de la tarde seguiremos con cielo despejado a 96 grados. La mejor opción es salir de casa después de las 8 de la noche. Ya vuelvo con más. La mejor opción es salir de la noche. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y no, nada. El departamento de policía quedó en darnos un avance de la investigación en los próximos días, ya que tienen que coordinar con el departamento de personas desaparecidas. No es algo normal para no ir al trabajo. Y especialmente a dejar los niños. ¿Sus niños eran todo para ella? ¿No? Algo tenía que pasar. Algo le pasó. ¿Ustedes sospechan de alguien? O su esposo era el único que estaba con ella el día que disparación. Bianca se casó cuando tenía 18 años con la expareja de su tía materna, con el que tuvo tres hijos. Si tiene información de los niños. Si tiene información de este caso, llame al departamento de personas desaparecidas al 210-207-7660. Y compañero, ¿qué más ha dicho la familia de esta mujer acerca de la falta de información en su caso? La falta de pistas también. Sí, bueno, precisamente, Lidia, por eso nos contactaron para tratar de volver a colocar este tema en la palestra. Nosotros, por supuesto, tratando de ayudar siempre a las personas que necesitan. En este caso, son siete años ya de la desaparición, disculpen ustedes, de Bianca Carrasco. Ellos por eso nos contactaron. Ya, como bien se los dije, la policía nos va a dar una entrevista cuando hable con el departamento de personas perdidas para ver cómo va avanzando esta investigación y la búsqueda de Bianca. Por eso la familia Lidia nos contactó, simplemente porque necesitan respuesta. Son siete años ya. Gracias, Ruperto. Y hace 19 años se hizo el macabro hallazgo del cuerpecito sin vida de una bebé a un costado de una carretera del Condado Medina. La bebé que nunca fue identificada es conocida como Bebé Esperanza de Medina. Hoy, en el aniversario de su hallazgo, se llevó a cabo una vigilia y una vez más las autoridades piden de la ayuda de la comunidad para identificarla, ya que nadie reclamó su cuerpo. La bebé fue encontrada por un ranchero por la autopista 90 al norte de Hondo y, según el médico forense, nació viva, pero se desconoce su causa de muerte. Se cree que fue abandonada cuando aún tenía signos vitales. Y un niño de 11 años disparó una pistola de balines en el área de recreo de un plantel escolar, tal y como lo confirma el Distrito Escolar de Bernie ISD. El incidente ocurrió en la escuela primaria Kendall cuando un estudiante fue golpeado por una pelota, por lo que utilizó esta pistola de balines como defensa. Según el distrito, el estudiante no resultó herido y los demás niños fueron resguardados como medidas de precaución. Además, se confirma que el niño de 11 años no está inscrito en Bernie ISD y que este disparó de otra propiedad. Las autoridades aseguran que fue un incidente aislado. Tras el suceso, el distrito ha decidido realizar presentaciones sobre seguridad para los padres. Y por supuesto, nuestro equipo de Univisión contactó al Distrito Escolar para indagar sobre este incidente. Y por medio de un correo electrónico nos confirman que enviaron un comunicado a padres en el que dicen que inmediatamente después del incidente, el departamento de la policía de Bernie y oficiales escolares abrieron una investigación y que el niño de 11 años fue detenido. Además, Bernie ISD tuvo consejeros adicionales en el campus para los estudiantes que necesiten apoyo. Cinco de la tarde con 15 minutos. ¿Qué tal? Es un gusto saludarles. Arranquemos de inmediato con ese hashtag de ombliguito de semana. Se llegó por fin nuestro miércoles en gran parte de nuestra región. En este momento estamos registrando un poquitito de calor. Sin embargo, nos mantenemos por debajo de esos tres dígitos. 98 grados en la zona metropolitana de San Antonio. Seguimos haciendo un recorrido por toda nuestra región. Buenas tardes para mi gente que nos están viendo desde el área de Curville. Ahí estamos registrando 97 grados. Ubalde se quedan en esos 99. Y seguimos registrando en el Condado Valverde, en el área de Del Río, 103 grados. Ahí sí estamos en esos tres dígitos. Ahora, hemos visto algunos cambios en cuanto a los niveles de polen y esporas. Cuidado si va a ser cualquier tipo de actividad al aire libre porque el polen de los hongos del moho todavía se mantiene alto. Hierbas y árboles ha cambiado a diferencia de ayer. Se mantiene moderado. Ha incrementado un poco más. Ahora, el incremento en la temperatura lo va a sentir incluyendo nuestro fin de semana. Algo de fuerte viento desde esta noche y todavía se pueden generar esas alertas en cuanto a la mala calidad del aire. Así que tenga mucho cuidado con eso. Aquí tiene las ráfagas de viento hora por hora. Para las 10 de esta noche va a estar ventoso en toda nuestra región. Floresville incluso con ráfagas de hasta las 22 millas por hora. Mañana, otra segunda ronda de fuerte viento a las 11 con 30 de la noche. Hondo, Uvalde, Curville hasta casi las 20 millas por hora. Cuidado con todas las decoraciones de jardín. Guárdalas para que no tenga ningún accidente. Al momento, imagen de satélite radar todo en calma a nivel estatal si hacemos un acercamiento hiperlocal. Al pronóstico, vemos también que hacia el norte de la carretera 35 ese cielo se mantiene despejado. También a lo largo de la Interestatal 10. Otra de las cosas que estoy monitoreando minuto a minuto es el riesgo por los incendios de maleza. Pues vemos que todavía el nivel de peligro se mantiene alto. Cuidado con las fogatas. La carne asada también al momento de estar tal vez en su patio trasero. Y usted cuenta con toda esa hierba seca. Esto puede ser verdaderamente peligroso. Monitor de sequía. Todavía nos mantenemos con esa sequía extrema y excepcional sobre el Condado Béjar. Así como también todos los condados que se mantienen hacia el sur de la carretera 37. Como muy cerca también de la ciudad de Seguín. Pronóstico extendido. Aquí lo tienen en pantalla. Vemos ahí los tres dígitos que estaba comentando con Lidia al inicio de nuestro espacio informativo. Domingo estaremos en los 100 grados. Sábado estaremos en los 99. Viernes 20% en potencial de lluvia. Aún así hemos visto este cambio en temperaturas que ahora están más agradables. Pero Gabriel, lo que no ha cambiado es la mala calidad del aire. Algo que puede ser dañino para ciertos grupos de personas. Exactamente. Lunes y martes estuvimos con esas alertas. Hoy no se mantuvo, pero hay que estar muy al pendiente. Pueden generarse para los próximos días. Hoy nuestro meteorólogo Orlando Peña salió a las calles de San Antonio para poder explicarnos qué significa cuando tenemos altos niveles de ozono, cómo se genera todo esto y también cómo puede afectar a nuestra salud. Veamos. Vamos. Respirar aire de calidad en las ciudades es prácticamente imposible por la cantidad de coches que están constantemente emitiendo gases. Recientemente se ha activado una alerta por mala calidad debido a la presencia del ozono, un gas que no se puede ver pero que en altas concentraciones toma un tono azulado. ¿Cuáles son las implicaciones para la salud y cómo se forma este gas? Te lo explico. Este ozono se produce en el aire cuando se combina el humo que sale de los coches, camiones, etc. con los rayos solares. Aquí ocurre una reacción fotoquímica donde el resultado final es ozono troposférico. Se llama así por formarse en esta capa de la atmósfera. Este ozono irrita la nariz y los ojos y puede afectar de forma negativa la salud y el bienestar humano, sobre todo de niños, ancianos y en general personas con problemas respiratorios. El ozono troposférico provoca que sea más difícil respirar, causa falta de aire y dolor cuando se respira profundamente, causa también tos y dolor de garganta o irrita la garganta, inflama y daña las vías respiratorias, empeora las enfermedades pulmonares como el asma, las efisemas y la bronquitis crónica, aumenta la frecuencia de los ataques de asma y hace que los pulmones sean más susceptibles a las infecciones. La meteorología desempeña un papel importante en la formación del ozono troposférico. Las concentraciones de este gas generalmente son más altas en los días cálidos y muy soleados y con viento en calma. Las concentraciones de ozono en la región central de Texas alcanza niveles tan altos que se consideran insalubres para los grupos sensibles. Entre todos podemos prevenir el incremento de la concentración de ozono, por ejemplo, utilizando medios de transporte diferentes al coche, puede ser por ejemplo una bicicleta. La Federación Mexicana de Fútbol sanciona a rayados previo al clásico Reggio Montano. Le tengo los detalles al regresar en contacto deportivo. Y son las 5 de la tarde con 19 minutos y arrancamos el reporte de tráfico con los tiempos de viaje en las principales autopistas de la ciudad. Veamos de la autopista 35 al norte rumbo al centro son 6 minutos de viaje, mientras que en la autopista 90 rumbo a la 1604 11 minutos de viaje y en la 410 al este rumbo a San Pedro y la 35 son 12 minutos de viaje. En minutos regresamos. Mantente al tanto de lo que acontece en nuestra región, descarga la aplicación Univision 41. Los sábados en Vive tu Mejor Vida te damos consejos de salud, hablamos de tendencias que mejoran tu calidad de vida y también te decimos cuáles son los eventos y lugares disponibles para ti y para tu familia. Los espero todos los sábados aquí en Vive tu Mejor Vida. Buenos días y bienvenidos a Noticias 41 Univision a las 5 de la mañana. Ahora puedes seguir la información en todos lados en vivo en nuestro canal de YouTube. Y además puedes planear tu día con shorts del pronóstico del tiempo. Y shorts de noticias con videos de 55 segundos o menos. Comparta nuestra transmisión en vivo de 5 a 7 de la mañana. También nuestra edición de Noticias 41 a las 11.30 de la mañana. No olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube Univision San Antonio. Contigo significa a tu lado siempre y en todo lugar. Para informarte y empoderar a nuestras comunidades. Contigo para traerte temas de educación, salud y diversidad. Para comunicarte acerca de eventos y campañas de impacto social. Porque estamos comprometidos al bienestar de nuestra comunidad. Univision con tu ciudad, con tu familia, contigo. VIX, el streaming en español más grande del mundo. Tiene todo lo que quieres ver en un solo lugar. En VIX gratis encuentras novelas, series, noticias, películas y fútbol. Selecciona VIX Premium si quieres ver series y películas premium originales sin comerciales. Sí. Felicidades. Y con lo mejor de la Liga MX y la UEFA Champions League. Descarga VIX para escoger tu experiencia ya. Ahí está la felicidad. Entrémosle, ¿no? Estamos viendo los colores amarillos, lo cual significa que estamos registrando esa lluvia bastante intensa. Lo están viendo en vivo como esta mujer está siendo detenida. Ahora ya nos está llegando información de que se encuentra el cuerpo sin vida en plena carretera interestatal. Enfrentó a su jefe en cuanto a yo no me está dejando tomar agua y el jefe lo bota del trabajo. ¿Qué puede hacer esa persona? Nos está viendo. ¿Usted cree que está en ese complejo de departamentos? Por favor, quédese dentro de su residencia. 12 del mediodía, 101 grados, ya se siente el ambiente. Cámara de levantar. Un gusto saludarlos Paco Fuentes con nuestro contacto deportivo y enchufamos con el clásico regio a la vuelta de la esquina en el que ambos equipos llegan de manera muy diferente a Monterrey con el triunfo contundente ante León y Cortizo inspirado mientras que los de la Autónoma de Nuevo León llegan golpeados ahí las imágenes en pantalla tras la derrota con Atlas ¿Por qué no hablamos del fútbol, del partido, de cómo se dio? ¿Ya están pensando en lo que viene por suceder? No, calma, calma Destaquen el esfuerzo que hizo los compañeros, el esfuerzo que hizo el equipo el esfuerzo que hizo la afición en apoyar durante 95 minutos Eso es lo más importante de lo que suceda También está Ortiz hablando precisamente de cómo es que ya se empieza a hablar del clásico y Robert Dante Siboldi también hablando de cómo es que llega golpeado el equipo pero pues bueno, el clásico es un partido completamente diferente y también de lo que se habla es de la sanción que se aplicó a rayados por el doble uso de la playera número 16 de Tecatito misma que ya había sido utilizado por Celso Ortiz Esto resultó en una multa, aunque no especificaron el monto en el comunicado oficial por alineación indebida Y este sábado muy pendientes de nuestra señal porque como le decía, ahí está el clásico regio que llega ya el olor a carne asada desde Monterrey Tigres que recibe a la pandilla en el volcán en un duelazo de media tabla Y sí, aquí cómo están las cosas en la Liga MX San Luis en la cima, seguido de Bravos y América Tigres con 14 y Rayados con 13 Guadalajara se queda en sexto tras la goleada con el América seguidos de Toluca y Atlas Así que con esto, como le digo, se calienta aún más el clásico que va a estar buenísimo Y cambiando de cancha ya con la temporada de la NBA a la vuelta de la esquina Los Spurs anunciaron que tendrán un entrenamiento a puerta abierta el próximo 7 de octubre en el Frostbank Center en el que disputarán 4 cuartos de 10 minutos La entrada será completamente gratis al igual que el estacionamiento Bien, hasta aquí llegamos con nuestro contacto deportivo Que la pasen muy bien Igualmente, Paco, para ti, muy buenas tardes Bueno, vamos de inmediato a ver la proyección para los próximos días No olvide que el sábado y el domingo va a estar algo caluroso llegando hasta los tres dígitos Potencial de tormentas para la próxima semana laboral Ya vuelvo con más Mantente al tanto de lo que acontece en nuestra región Descarga la aplicación Univision 41 Los sábados en Vive tu Mejor Vida Te damos consejos de salud Hablamos de tendencias que mejoran tu calidad de vida Y también te decimos cuáles son los eventos y lugares disponibles para ti y para tu familia Los espero todos los sábados aquí en Vive tu Mejor Vida Buenos días y bienvenidos a Noticias 41 Univision a las 5 de la mañana Ahora puedes seguir la información en todos lados en vivo en nuestro canal de YouTube Y además puedes planear tu día con shorts del pronóstico del tiempo Y shorts de noticias son videos de 55 segundos o menos Comparta nuestra transmisión en vivo de 5 a 7 de la mañana También nuestra edición de Noticias 41 a las 11.30 de la mañana No olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube Univision San Antonio Contigo significa a tu lado siempre y en todo lugar Para informarte y empoderar a nuestras comunidades Contigo para traerte temas de educación, salud y diversidad Para comunicarte acerca de eventos y campañas de impacto social Porque estamos comprometidos al bienestar de nuestra comunidad Univision con tu ciudad, con tu familia, contigo VIX, el streaming en español más grande del mundo Tiene todo lo que quieres ver en un solo lugar En VIX gratis encuentras novelas, series, noticias, películas y fútbol Selecciona VIX Premium si quieres ver series y películas premium originales Sin comerciales Sí Pues felicidades Y con lo mejor de la Liga MX y la UEFA Champions League Descarga VIX para escoger tu experiencia ya Ahí está la felicidad Entrémosle, ¿no? Estamos viendo los colores amarillos Los cuales significa que estamos registrando esa lluvia bastante intensa Lo están viendo en vivo como esta mujer está siendo detenida Ahora ya nos está llegando información de que se encuentra el cuerpo sin vida En plena carretera interestatal Enfrentó a su jefe en cuanto a Yo no me está dejando tomar agua Y el jefe lo bota del trabajo ¿Qué puede hacer esa persona? Nos está viendo ¿Usted cree que está en ese complejo de departamentos? Por favor, quédese dentro de su residencia 12 del mediodía, 101 grados Ya se siente el ambiente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Título 42 meses atrás Hablamos con una abogada para entender los contribuyentes en esta situación Y un distrito escolar local se ve en la necesidad de contratar maestros bilingües Por medio de visas de trabajo Además, un nuevo estudio sugiere que hay una relación entre las bebidas endulzadas artificialmente Y los diagnósticos de autismo Repasamos lo que dicen los expertos Estaremos muy al pendiente de esas noticias Esta noche a las 10 Vamos con un pronóstico extendido para los próximos días Podemos apreciar que para el día de mañana La temperatura máxima va a ser de 98 grados Al igual que el viernes La única diferencia es que el viernes Contamos con un 20% en potencial de lluvia Sábado y domingo Se perfilan como días con algo de calorcito Sin embargo, es fin de semana Puede aprovechar este calorcito que no estará tan intenso Para poder acudir a nuestros ríos Nuestros lagos y sobre todo a la piscina Si es que usted lo tiene en su casa Y sé que la probabilidad de lluvia es muy baja Pero necesitamos esa lluvia Necesitamos esa lluvia Así que hay que estar al pendiente Bueno, así llegamos al final de este espacio informativo Nos vemos a las 10 Los esperamos esta noche